Hola chicos, bueno en verdad no sé por qué empiezo el vídeo tan como contento, no sé, en verdad es un día triste para la comunidad de Fortnite porque básicamente Velvet y yo nos hemos separado como dúo, ¿vale? Me diréis, guau, ¿por qué lo dices así con tanta risa, con tanta soltura? Básicamente porque Velvet y yo somos muy amigos y no ha habido ningún tipo de mal rollo, en plan, nos llevamos muy bien entonces realmente no ha sido un espiliteo de dúo, en plan, no hemos parado de jugar de dúo porque nos llevemos mal ha sido más que nada que yo creo que los dos somos jugadores muy buenos y ahora viene el típico diciéndome, bueno, tí, es mucho ego, cállate y básicamente creo que los dos somos jugadores buenísimos y los resultados que hemos tenido, menos en el Winter Royale todos los resultados que hemos tenido luego, creo que están por debajo de las expectativas que la gente nos tenía y por encima de todo esto también están por debajo de las expectativas que nosotros teníamos en nosotros mismos, ¿no? Entonces obviamente no estamos contentos con el resultado que está teniendo nuestro dúo, ¿vale? obviamente tampoco os voy a engañar, no había la mayor buena mentalidad en el dúo y eso no ayudaba en las cosas para los que me preguntéis, ¿con quién jugarás? Básicamente ahora estoy probando gente española, ya sabéis que es Epic Games, no es Fortnite o sea, no vamos a saber hasta el último día si va a ser squads, tríos o solitario entonces tengo que probar gente pero en verdad no sé si podré competir con ellos pero estoy probando gente tanto española como algún guiri, ¿vale? sé que lo del guiri puede saltar alarmas del rollo, ¿vas a ver vídeos en inglés y tal? no, ¿vale? voy a seguir haciendo todo en español pero al igual en competiciones al igual juego con algún guiri, ¿vale? igualmente dejo en claro que también voy a jugar con gente española voy a intentar darle la oportunidad a más gente española porque creo que el hablo en español me ayuda pero bueno, se verá igualmente en el vídeo de hoy os dejo una partidaza con Mateo Mateo, no puedo jugar con él porque tiene dúo pero la partidaza es con Mateo y hacemos muchas que es bueno, yo yo hago muchas, el capi pero está bombísima o sea que os dejo con el vídeo, ¿vale? y supongo que os habré informado un poco con lo de Velvet y sorry por la intro larga pero creo que era necesaria o sea que disfrutad muchísimo la gente arriba, cuidado voy a irme a la cofre muerto uno he fallado todas las balas, problema está igual, Matías no sé cómo uno se ha muerto muertos, dos he matado dos ya he escuchado un neser por ahí abajo gente abajo, Matías, donde la cámara oh mío, mío, mío muerto otro con pump me ha pillado su escopeta han matado a su compañero, han matado a su compañero han matado al compañero del que estaba yo las torretes abajo están haciendo una matanza que flipas escucha el fondo de esto tumbado a uno su compañero no lo veo no sé dónde está su compa estoy yendo muerto, también muerto, muerto, muerto estoy buscando, había más gente estoy buscando más arriba 24 White me he caído hasta abajo conmigo, conmigo, conmigo no, el bot disparándome ah, cómo me estoy no voy a parar ahí no voy a parar ahí crackhead conmigo muerto aquí conmigo, melea, melea, melea no, tío, el puto mando tiene mando, tiene mando ten cuidado vale, he hecho bodyblocks que peso al bot hasta arriba de la build pipe tengo aquí un duo una bala a uno muerto no, 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 necesito ayuda muerto a uno está solo, bro yo aquí me voy a cargar a todo el mundo no te rayes igual no, Matías igual se me ha complicado muerto a uno hay un poquito de complicación, Matías falta uno ¿vienes aquí? no me falta uno por matar falta uno por matar voy a terminar con todos muerto todos muertos no tengo pad, tío, me cago en Dios voy que aquí yo tengo ¿dónde están? ¿cuál es uno? el chaval de oro tío, ¿cómo he sido vivo? el puto notas una bala está una bala ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Me han matado? ¿O no? ¿Dónde está? Vale, el otro está aquí abajo Ahí uno abajo, espérate, me estoy curando full Tengo un cuidado, tengo un pichip a ti, se hace falta Hay uno por abajo, tío Que lo escucho todo el puto rato Como me ha dado una torta este que lo flipas Me he tirado la ayuda, que bueno Un está el otro Uy, fucking guayla que estoy sufriendo Aquí está por abajo, le escucho Escucho ahí abajo Cracket, abajo, gente white ¿Cómo va? El otro va a bajar en cualquier momento Te mátale, te mátale Ah, aquí arriba Le ha matado uno Una gala, muerto Hay aquí abajo medkits, pues se ten falta para llegar a la zona Tienes pad, tienes pad Tienes pad Vale, pump pad Vale, tenés el otro Estoy siguiendo a FI, eh Tengo que morir Tengo FI Buah, una bala este Tiene asparto, yo Aguero, ¿te voy a bajar? Ah, vale Hay un poney arbusto Lo veo Una 90 le he dado Tengo abajo Muerto Muertos Bueno, me subo contigo, del tiri, esta escoja ahí, esta escoja ahí Tiene grappler El otro pago Que suba Venga, polla, subes Aquí, ven Cracket Cracket, aún me viene Muerte, el otro Muerte en el aire, el otro Queda arriba Un tiro de heavy Lo veo, detrás de un árbol, nene, ¿lo ves? Hay que matar a estos Vale Vale, es malísimo ¿Cómo vas? Estoy dando contra este mono Juego contigo Estoy esperando, voy a pegar un buen 200 ¿Dónde está? Arriba Arriba mía 30 le he dado ¿Está aquí en un cubo? Es que han tenido mucho más Con mí, con mí Estoy subiendo ¿Se ha ido? 70 conmigo Abajo tuyo Tiene grappler Se lo pillo, vale Se lo pillo, voy a saltar encima de la gente Con el ¿Vale? ¿RPG? Hola, Marky ¿Es Marky? ¿Quién habla? Hola Hola, Marky Sí, se escucha, se escucha Sorry, estamos jugando ¿Qué pasa con el petón? Eh, jugarla Solo a un polla ¿Está aquí? Es que viene el loot Fácil Gracias Buena Voy Está aquí ¿Muerto? Sí Vale Tengo un pad, ven ¿Cuántas te llevas ahí? 23 ¿Me está aquí? ¿O mí? Otro más Voy Hostia Hostia Matías, acabamos de hacer esta limpieza Que acabamos de hacer aquí ¿Acabas de la limpieza? Eh, no Lo tengo Tengo el grappler ¿Alguien frente mía? Hay dos tíos ¿Lo has dado? ¿Toma uno? Muerto los dos Muerto los dos ¿Queda uno? No sé cómo lo quieren matar ¿Qué hacían esos dos en un mismo cubo? No sé, le quieren matar de alguna forma especial No, 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 no ¿No? Lo matamos rápido, ya está ¿Hasta aquí a mí? ¿A mí? Vale, nos salimos rápido, ya está Dale, dale, dale Hay que hacerse unos A los cintas mil kills ahora ¿No? Algo